¡Aplausos! ...vendiendo claveles, que sería Sevilla sin claveles. Pero lo que nuestro decorado no puede hacer, aunque tengamos la mejor intención, es reproducir esa alegría, esa vitalidad, esa forma de vivir esa Feria de Abril que tienen en Sevilla. Y solo pretende ser un muy, muy humilde homenaje a esa tierra tan maravillosa y a esas ferias tan lucidas y tan llenas de alegría. Así que vamos a ir a una de nuestras casetas y, François y Alejandra, por favor, abran una de las casetas. ¡Aplausos! ¡Hombre, si es Pepe da Rosa! ¡Hombre, si es Pepe! ¡Bienvenido! A favor de la corriente va nuestra barca Belén. Que nos miren desde el puente y que la envidia nos siga, que queriendo no tú y yo, deja que la gente te diga. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Pepe. Gracias a la que tienes tú. La que derramaron sobre ti en la fila bautista, madre, y la que tú echas por la boquita cuando abres. Madre mía, ¿todos los sevillanos son así de piropiadores? Bueno, a ver si me entero yo que hay uno solo que no sea capaz de decirte algo viéndote la cara y viendo esos ojos. Hombre, Pepe, pero yo me imagino que tú habrás venido hasta aquí, pues, para algo más que para echar un piropo. Ya lo creo, mujer. A traerte esta seta. ¡Qué hermosa! Y no olvide que ahora en Sevilla hay cada seta. Pues sí, es verdad. Bueno, te hubiera querido traer también un patio de esos adornados con flores. ¿Un patio con flores? Sí, hombre, porque así había más setas. ¡Ay, qué curioso! ¿Eh? Curioso yo por saber lo que hay ahí dentro y no me voy a enterar. Bueno, pero es que ahora no se puede saber, pero no importa, ya lo sabrás, ya lo sabrás. Bueno, y también te iba a traer esto por si las moscas, que esto es algo más que una seta. ¿Algo más que una seta? ¿Qué? Una receta. Pero, Pepe, ¿qué lío te estás formando? Bueno, me lo voy a acordar. Lío, lío el que se está formando es el ET. ¿El ET? El ET, el extraterrestre. El monstruito ese ahora, con motivo de la feria, se está pegando unos paseos. Se va de caseta en sal, caseta, se pone a bailar, a cantar y se pone ciego. Mira, y ahora ya no va por la calle diciendo, mi casa, no va mi caseta. ¡Qué exagerado! Está ciego, pobrecito mío malo. ¡Cuidado, coba! ¡Qué exagerado, Pepe, de verdad! ¡Exagerado no! Pero por si las moscas, yo ya me voy a marchar, porque se me está haciendo tarde. Como las despedidas son siempre muy tristes, yo te voy a cantar una sevillanita, una sola, nada más. L, adelante. Va a partir. ¡Ea, vamos ya! ¡Tomi, ese es! ¡Ale! He venido de la feria de Sevilla al 1, 2, 3. ¡La moscas! De la feria de Sevilla he venido al 1, 2, 3. He venido al 1, 2, 3. Y te trae un detallito, una copa y un clavé. Una copa y un clavé, y metido en esta seta, que luego tú vas a ver. Una cosa que no digo, porque no sé lo que es. Aquí te lo dejo, guapa, yo me vuelvo pa' la feria, no me puedo entretener. Me llamas a la caseta, y me dices lo que es. ¡Aleos, salero! Gracias, gracias Rosa. Gracias. Gracias. Gracias.